¿Cómo dices? ¡Sí! Es que no me van a ayudar a cantar todo Y no me van a ayudar a cantar todo Y no me van a ayudar a cantar todo No, no, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¡Suscríbete! 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 Quiero ver bailando las parejas. Quiero a alguien que baile. ¡Suscríbete! ¡Eso, quiero bailar! ¡Suscríbete! no 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 la no Algo me da una pena en cuanto Yo lo quiero tanto y tanto Pero me tocó perdón Pero tengo que olvidarlo también Por lo tanto de mi alma y mi ser Y es que el amor que quema mi piel Que no puede ganar mi parte Que no se devuelve que no y que no Que no se devuelve tan Porque estoy segura de tu mi amor Ya ninguno recuerda Que no se devuelve que no y que no Que no se devuelve tan Porque estoy segura de tu mi amor Ya ninguno recuerda Que no se devuelve que no y que no Que no se devuelve tan Que no se devuelve tan Que no se devuelve tan Música 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 El número uno es mío. Tengo algunos otros fanáticos. No tengo otros fanáticos. Va, son dos mis fanáticos. Está aumentando. Tres, cuatro. Qué bueno, ¿eh? Tengo cuatro fanáticos. ¿Y qué? Yo quiero otro uno. Están aquí a todas las dos. Saludos. ¿Y dónde están todas? Saludos.